Todos los días le pregunto a Dios por qué nos pasó esto. Él amaba la vida, amaba la naturaleza, amaba a sus semejantes. La ausencia de Jorge es indescriptible. Cada día me pregunto cómo sería la vida si él estuviera aquí con nosotros. La manera en que esto cambió nuestras vidas es muy difícil de narrar. Y el solo pensar en que nunca más podré platicar con él, abrazarlo, verlo practicando Kung Fu o compartir todo con él, lo es aún más. Jorge y yo crecimos juntos en una familia llena de amor. Teníamos una vida tranquila y normal. Él era un hijo y un hermano excepcional. También era como mi alma gemela, mi cómplice de juegos, mi compañero en la vida y mi único hermano. La tragedia y la injusticia nos sorprendieron hace cuatro años, arrebatándonos a Jorge en la plenitud de su existencia y haciéndonos pasar por el dolor más profundo de nuestras vidas. Jorge se desempeñaba como administrador general del Puente Internacional de Caminos y Puentes Federales Capufe, ubicado en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Y ante el clima de inseguridad que prevalece en ese lugar y habiendo ocurrido previamente hechos violentos en ese puente, él en repetidas ocasiones solicitó al organismo Capufe el apoyo para garantizar la seguridad de todos los empleados que ahí laboraban, el cual nunca le fue proporcionado, dejándolo a su suerte. Sin embargo, su petición se filtró a la delincuencia organizada. El 24 de abril de 2010, mi hermano fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada en las instalaciones federales de Capufe, donde se encontraba trabajando. La empresa no levantó una denuncia por estos hechos sino hasta dos días después y exigencia de mis padres, con lo cual se perdió tiempo valioso para rescatar a Jorge con vida, independientemente de que era responsabilidad de Capufe el proporcionarle un lugar de trabajo seguro. Tuvieron que pasar 10 meses para que finalmente, con nuestra labor familiar de búsqueda, supiéramos que dos días después del secuestro, es decir, el 26 de abril del 2010, Jorge fue víctima mortal de los abusos extraordinarios de la fuerza y del poder por parte del ejército mexicano, quienes sin ninguna estrategia irrumpieron en el lugar donde él se encontraba privado ilegalmente de su libertad y le dispararon a una muy corta distancia, y a pesar de que se encontraba vulnerable, lo ejecutaron. Asimismo, en el afán de ocultar la verdad, el ejército alteró la escena del crimen y cambió los hechos e injustamente se refirieron a él como un sicario ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Su paradero fue ocultado por los militares en contubernio con las autoridades de Nuevo León, quienes en su informe cambiaron sus características personales y no le notificaron a la familia que ahí se encontraba mi hermano, no obstante que en el lugar donde Jorge fue privado de la vida, fue recuperada su identificación de Capufe. En su vida cotidiana, era sumamente alegre, amaba la vida y a sus semejantes, lo distinguía en su amabilidad y su generosidad. Disfrutaba su trabajo y lo desempeñaba con un gran compromiso. Su recuerdo nos mantiene firmes para continuar viviendo, y su alegría nos devuelve las sonrisas en los momentos difíciles. Probablemente algunas de nuestras heridas sanarán con el tiempo, pero muchas otras podrán sanar únicamente cuando se haga justicia. Han pasado ya cuatro años, y los responsables de su secuestro y muerte siguen libres, a pesar de que existen pruebas fehacientes en su contra. Por eso, hoy exigimos al gobierno mexicano que se haga justicia, apegándose a los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los tratados con organismos internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos. Jorge, mis pies están cansados, pero no de buscarte, hijo. No descansarán hasta encontrar justicia para ti, hijo. Descansa en paz, mi mujer. Descansa en paz.